Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Más, 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 más. Más, 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 más. Sigue nadiendo que pongo Lilili Tienta, olvidando la razón, olvidando la razón. Sigue nadiendo que pongo Lilili Tienta y lo malarás al final. Mi corazón me pide más, 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 más. Azuca, azuca, azuca. Que yo sin ti no cuento más, 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 más. ¡Ahora, señores! Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. Mi corazón me pide más, 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 más. ¡Chu, chu! Mi café, mi café. ¡Vámonos! ¡Chu, chu! Mi café, mi café. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Eso! ¡Por favor, cátale, cátale, cátale! ¡Catállalo, cátale! ¡Catállalo, cátale, cátale, cátale! ¡Chu, chu, chu! ¡Avelo ahora, señores y señores! ¡Vamos! ¡Por favor, déjame! ¡Vamos! ¡Un bocón de tu café! ¡Por favor, déjame! ¡Eso es un dérimo que es! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Avelo, mi café! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Ven, ven, ven! ¡Avelo, mi café! ¡Ven, ven, ven! ¡Avelo, mi café! ¡Mi café, mi café! ¡Junto! ¡Chu, chu! ¡Mi café, mi café! ¡Vámonos! Jó,jó,jó Jó,jó,jó Y en su vida no andaba mamándome, muestro en el camino que yo voy. Tú, tú eres el milagro y el hombre en el metal, yo vuelvo a enfrentar nuestro dolor de tal, solo que pesado se hace en el puso. Ya, ya no es a mí, dame lo de lo mal, no sé mi sentido pero quiero mal. Y en el que temblas y un enduro en pulo, despacito, respirando de mi despacito, de la que te tiras a los rabos oídos, para que tu cuerpo sigas conmigo. Despacito, respirando de mi despacito, de la que te tiras a los rabos oídos, para que tu cuerpo sigas conmigo. Sube, 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 quiero desvanear tu pelo, quiero ser divertido. De la juan grande en la limón, quiero desvanear tu pelo, que tu cuerpo sigas conmigo y de la que te tiras a los rabos oídos, de la que te tiras a los rabos oídos, para que tu cuerpo sigas conmigo. Vamos a comportar mi vida, quiero desvanear tu pelo, y te te quita el beso sin hacer, no sé que te pierdas a los labios oídos, de la que te tiras a los rabos oídos, para que tu cuerpo sigas conmigo. un poquito a poquito no, no, no me dejes con tu madre cabeza de la mañana me tuve mi cabeza pasito a pasito suave, suavecito no vamos a pelear un poquito a poquito no, no me dejes tu madre cabeza de la mañana me tuve mi cabeza despacito 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 de la vida sasurrando oído para que te encuentres sin un santo único despacito 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 subes, 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 subes quiero de bailar tu pelo quiero ser tu amigo no me duele amge en su reina de sabo amorito despacito que me sigas de pasado tu santo me ha venido todo cuando pasa mi vida despacito despacito Pasito, pasito, suave, suavecito, un poquito a poquito, no la rompereza, en toma de la cabeza, ya la bailarán me cumple y cabeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, un poquito a poquito, una de las que se mueve la cabeza, ya la bailarán me cumple y cabeza. Pasito, pasito. Se, 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 se. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¡Vámonos! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos en tu blanita! ¡Vámonos en el pasado! ¿Vos conocís los monstruos de Martíano? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 la palma Mamboleiro, mamboleiro, porque vivirá yo la apreté, vivirá así. Mamboleiro, mamboleiro, porque vivirá yo la apreté, vivirá así. Mamboleiro, mamboleiro, porque 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 vivirá así. Dicen que el que se la debes a mí No importa qué vida no luce así Y siempre que se la debes a mí No importa qué vida Sontrape el agua Es el nacer, gato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Si somos cuatro, yo te amo el retrato Si no lo compras a ser gato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices esos cuatro Yo te amo el retrato 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 Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices esos cuatro Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices son los cuatro Y si no lo compasas el trato, como se falta tanto el trato ¡Felices! Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices son los cuatro Y si no lo compasas el trato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices son los cuatro Y si no lo compasas el trato, vamos a ser felices, felices son los cuatro Y si no lo compasas el trato, vamos a ser felices, felices son los cuatro Y si no lo compasas el trato, vamos a ser felices, felices son los cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! Como tú, como tú, como tú, bailando como tú Como tú, como tú, bailando como tú Como tú, como tú, bailando como tú 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 Bailando como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú Como tú, bailando como tú, bailando como tú Puedo conquistar tu amor, quiero vivir, siente tus labios, quiero vivir, siente tus brazos, amanecer en tu mirada y conocer toda tu alma. Puedo conquistar tu amor, quiero vivir, siente tus labios, quiero vivir, siente tus labios, quiero vivir, siente tus labios, amanecer en tu mirada y conocer toda tu alma. ¡Puedo conquistar tu labios, siente tus labios, amanecer en tu mirada y conocer toda tu alma. Quiero vivir, siempre en tu lado Quiero vivir como nacer en mi alma Quiero vivir, siempre en tu lado Quiero vivir, siempre en tus brazos Amarecer en tu mirada Reconocer toda tu alma Quiero vivir, siempre en tu lado Quiero vivir, siempre en tus brazos Amarecer en tu mirada Reconocer toda tu alma Quiero vivir Con mis envidontes calientes Y sube, sube, sube la calor Te quemo, te quemo yo Tu me pones unir, si no Con mis envidontes calientes Y sube, sube, sube la calor Vemme enflammé, c'est le soleil couché Saufé mon arme A la vez que je pars Vemme enflammé, sans jamais arrêter Saufé mon arme Jamais, jamais, jamais là Jamais, jamais là J'ai toujours le cas en été ¡Suscríbete! 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 ¡I cualquiera! Ángel ya feliz y tú en ellos en ti Eres todo lo que puedo lejos de mí Sé que los ganes de mí y vendérmelo de ti Y el reloj de los maños sobre mí Y no te voy a olvidar ¡Sumo! ¡Estamos conmigo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te voy a olvidar! ¡Sumo! ¡Eres todo lo que puede ustedes! ¡Ay, no te voy a olvidar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chochas. Và đ liaison mit anh band Chari za medi Chari choi 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 Móni xungаг Chari choi 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 Chari choi 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 La vida yo me quería, que todo se me dame La vida yo me quería, que todo se me dame La vida yo me quería, que todo se me dame La vida yo me quería, que todo se me dame La vida yo me quería, que todo se me dame La vida yo me quería, que todo se me dame El santo fiel Que ya es la verdad Es como que le pierdo en la Yo la quiero de verdad Y yo la quiero Yo la quiero de verdad Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad La quiero, la quiero, la quiero Esa mujer La vida yo me quería Que todo se me lo dej La quiero, la quiero, la quiero Esa mujer La vida yo me quería Que todo se me lo dej Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Una matina 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 Chau, 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 tu me puedes chanter Mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour Je continue sur toi, tu vas m'en vouloir Oh, Bela Chau, Bela Chau, Bela Chau, chau, chau Je vais pour toi, je t'en pide en un mois En contre-cœur, oh, Bela Chau Oh, Bela Chau, Bela Chau, Bela Chau, chau, chau Je t'envoie mes vœux, de la rue me suis Oh, Bela Chau, Bela Chau, Bela Chau, chau, chau Quand tous mes efforts, tous les éprits J'ai une piscerie, je m'en vais, le chau Je t'en m'en vais, je t'en di Bela Chau, Bela Chau, chau, chau Je te dis, je t'en m'en vais On ne qu'en veut pas le cœur, chau Bela Chau, Bela Chau, Bela Chau, chau, chau Compartilando, corta mi vida, y mi ser todo mi amor. ¡Suscríbete al canal!